¿Escuchas? Universal Sounds Frank Marquez Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conociendo un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Se pasa por la playa Queda un trago de vez en cuando Nunca te pases ni la raya Porque no sé la que está jugando Y ya tiene de todo Nada le hace falta Ella sabe jugar de las cartas Hacemos a mi modo Porque así es que a él le encanta Saber la suya no es una santa La conocí por San Juan Sienta un chapar Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conociendo un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Nena rústica, le encanta la naturaleza Siento mil cosas cuando me besa Se ve la nena y es única, simpática Y yo sé que la pone lunática Me encanta su guire Ella luce natural, no hay que la maquire Ella sabe cine Y en la última cena conmigo hizo un crimen La conocí por San Juan, cerca un champán Me dijo que no escucha reggaetón pero quisiera tratar Experimentar, experimentar Y yo solo quiero que pase una noche para recordar Quiero que no se olvide de mí Yo sé que esto no es normal Sé que siempre te habla mal de mí Por nuestro nivel social Quiero que no se olvide de mí La conociendo un champán Loco por darle mi cariñito y pásala bonito Quiero pasarla bien contigo Déjate llevar De la promesa Justin Quiles J. Quiles Neo Nasa Musicólogo Menes Los de la NASA Rich Music Nenus El Ingeniero Aún La